Música Compañeros de la Comuna 10, compañeros César Gracia, la Reina Imposible que tengas esta básica y seas empresario si no tuvieras tu compañera de la vida al lado tuyo Yo lo conocí muy bien, así que por eso le pedí que viniera junto con los compañeros y todos los que le están dando vida a este nuevo fortín peronista Que es el evento más lindo que le toca a un compañero de la causa realizar Cuando me invitan para inaugurar una básica nunca dejo de venir Porque ser el secretario general de una básica es el grado más importante del movimiento nacional justicialista Porque es donde te conocen los vecinos, donde te eligen si sos bueno, si llevas a los chicos a la escuela, si vas a hacer las compras Si te discutís, no discutís, si estacionás bien, no estacionás mal Por eso una vez me preguntaron cuál era el cargo más importante que yo había llegado Dirige secretario general de la básica de mi barrio elegido por los vecinos Así que te felicito, queridos compañeros, querida compañera Porque este es el... Después vas a hacer muchas otras cosas en la vida si tenés ganas, además Pero este es el cargo que no... Y esto, de los compañeros del barrio que estamos acá, hacemos una choriciada La primera básica la tuve en Las Cañitas, no se llamaba Las Cañitas Siempre cuento que el nombre de Las Cañitas lo pusimos nosotros Teníamos 30 años, había dejado de ser juventud peronista En esa época cuando cumplías 30 años pasabas a los adultos Inauguramos una básica a cuatro cuadras de mi casa Y no teníamos una moneda No era empresario en esa época, después me... Pero ese no tenía... No era todavía Ahora sí, pero en esa época no O era, pero estaba muy... La que ganaba alimentaba a mis hijos Y... Teníamos una revista vecinal Con la cual financiábamos la básica con el almacenero Todavía había almacenes, panaderos, carniceros Todavía estaban los comerciantes del barrio Y en esa le hice un reportaje a los dos más antiguos del barrio Que era Don Julio, uno que vivía en la calle Lo alimentábamos los vecinos, vivía en un auto Un auto abandonado Y a Malvina Que era la hija del tambero Y ya tenía como 70 y pico de años Del tambero que llevaba la vaca por la calle Con el cencerro, los vecinos salían Ordeña le daba la leche La hija de ese Que ya tenía como 70 años Los dos más antiguos del barrio Le hicimos el reportaje Y Don Julio dice Porque acá cuando venían los petiteros del alto Los petiteros del alto Era Santa Fe para arriba Para Córdoba Nosotros lo de las cañitas Lo... Le dábamos Porque no tenían que venir a nuestro barrio Le digo ¿Qué es eso de las cañitas? Dice Porque estos eran todos cañaverales Venían a cortar Para hacer los barriletes Y yo empecé a pintar entonces Juventud Peronista las cañitas Y los vecinos se enojaban Decían No, pero esto es el alto del polo Viste que está después de la cancha del polo Y usted nos berretea el barrio Decían No, nos baja el precio de las propiedades Y se armaban asambleas Y se armaban cosas Y bueno Pero nosotros insistíamos con las cañitas Hasta que un día se mudó ahí Moreno Campo Y el tipo le hacen una entrevista En esas revistas del corazón Viste que a estos Cuando no es porque meten cana a uno Porque no sé qué Por alguna... Y si no porque se divorció Pero siempre está en el candelero Viste que ahora otra vez está en el candelero Hay tipos que hace 30, 40 Siempre están Cada tanto salen Y había salido en una revista del corazón Y dice No, porque yo me mudé a un barrio ¿A dónde se mudó? A las cañitas Claro, en la revista del corazón Decir las cañitas ¿A dónde queda? Dibujaron el barrio La verdad que un barrio bien divertido Entre Libertadolo y Mera Campo Era un barrio donde vivían Los muchachos que cuidaban Los caballos de Palermo Un barrio de trabajadores Todos los trabajadores Yo jugaba la pelota en la calle con mi hijo Y a la vuelta estaba El famoso portugués Era un negocio de ramos generales Y un día empezó a vender el super pancho Ya la cosa se ponía difícil Y se morfaba por un peso ¿Se acuerdan del super pancho Que costábamos los pibes? No, pero los que peinamos cana Y empezaron a parar los taxis Porque era fácil No había tráfico Entonces paraban Comían el super pancho Y seguían Y después un día Puso una parrilla Y un día tiró todo Hizo un restaurante Y fue el primer restaurante Y después me quedé sin afiliado Y ahora la cañita es lo que es Pero me quedé sin afiliado La verdad es que todos los afiliados míos Hicieron una moneda Porque imagínense lo que valía Cada una de esas casas Que hoy es un restaurante Que hoy es un boliche Y todas esas eran casas peronistas Y los peronistas también sabemos hacer negocio Así que estuvo muy bien Vendieron las casas Y de alguna manera Nos fuimos yendo de ese barro Así que Pero esa historia mía Que tiene que ver con mi primera unidad básica Me ha resultado encantadora Y por eso te la cuento Porque es lo que no te vas a olvidar Después vas a dar vueltas por todos lados Pero de la primera no te olvidas Así que Para mí es una emoción enorme Inaugurar esta básica Recién le dije al compañero Que deje El homenaje a nuestra compañera Y a nuestro compañero Pero Yo le pedí que cambie la vida Porque La verdad Que yo soy de una generación Que dio la vida Y no quiero más ¿Está bien? No quiero más Hoy lo que hacemos Es poner las ideas Es poner La vida Ni la compañera Tampoco quiere Que nadie dé la vida Lo que queremos La doctrina Le pongamos las ideas Le ponemos Lo que sea Le ponemos Dejamos Cristina La idea de Cristina La pasión de Cristina La vivencia Todo lo que quieran Pero la vida Nos trae a una connotación Que no quiero volver Porque hay como 50 Que no envejecieron Al lado mío Porque dieron la vida Y como En realidad No hemos puesto de acuerdo Como sociedad Hace 40 años Que vamos a resolver Los temas En el marco De las resoluciones Democráticas Y en eso Seguimos insistiendo De hace 40 años Yo Le pido Y lo había hablado Le cambiamos Nomás Algo distinto Por Cristina Y me parece muy bien Lo de hoy Lo de hoy Lo que estaba diciendo Gustavo Y es muy importante Que estamos Empezando la última semana Y es cuando se tiene Que armar La ola ganadora Las elecciones Se resuelven En la última semana Empieza hoy Y termina El último indeciso Lo resuelve El sábado que viene Y aunque ustedes No lo crean Hay un montón De muchachos Chicas Que el sábado Va a estar decidiendo A quién votamos Y algunos El domingo a la mañana Pero la mayoría El sábado La última semana Hay que hacer La ola ganadora Hoy va a ser Un muy buen día Muy buen día Hoy estamos Ya en la mitad Y la verdad Que estoy muy conforme Con lo que pasó Muy conforme Ustedes se imaginan Que a mí Lo que digan Los medios Nosotros estamos Buscando Los votos Que tenemos que buscar A mí lo de los medios Me tiene sin cuidado De hace tanto tiempo Si hubiese Me hubiese Tenido No hubiese ido A confrontar Con Mañeto Si a mí Me hubiese Implicado Alguna situación De los medios Y va Y arreglaba Con Mañeto En vez de peleando Pero como Él expresa Al mal Lo pelea A partir Me acuerdo Un llamado Que un día Me hizo Chiche Helgur Y me dice Moreno Te estás peleando Con el partido De los medios Partido de los medios Le digo Si Hay un partido De los medios Ah mira vos Y me dice No le vas a ganar En este país Nadie le ganó Al partido de los medios Nadie Ni los milicos Chiche Helgur Me lo dijo Una vez En ese momento Yo podía haber recapacitado Y digo Uuuu Le voy a pelear Ni siquiera A los que los milicos Le ganaron Acá estamos Y muy contento De lo que hemos hecho Y de lo que estamos transitando Hoy es un gran día Porque tenemos que empezar La ola de triunfo Y que va a durar Siete días Hasta el sábado que viene Si bien la campaña Termina el jueves Es cuando se empieza A generar El hecho del triunfo ¿Está bien? Y muchos de los nuestros Quizás no han vivido esto Cuando una elección Empieza a generar La ola ganadora Y yo lo que les digo Que empezó A producirse hoy Fue muy interesante Porque nosotros empezamos Ahí en Murguiondo Y de Lepián De Lepián Murguiondo y de Lepián Empezamos Y la verdad Que tuvimos Una recepción extraordinaria Y nos fuimos A sacar fotos Con la sombrilla Del Pro Con la sombrilla De Lustó Y con las de las Otras listas nuestras Las otras dos O sea que por lo menos Me saqué cuatro fotos Incluido con los radicales De Lustó Que el de los radicales Me dijo Acá olor a qué tenemos No, vos sobaroncito Quédate tranquilo No, quedate tranquilo Vení Y nos sacamos Una foto También Con los muchachos De De Pues esos eran Los de Lustó Nos sacamos una foto Con los de Cambiemos Con los de la Cámpora Que estaban Haciendo una Para Filmus Estaban teniendo una mesa Ahí al lado de la vía Y así sucesivamente Seguimos Caminando Pegamos una curva Paramos en una unidad básica Ahí nos volvemos A subir En los autos Y vamos Para el lado Del incidente Yo le aclaro Y por eso Lo de la vida también Que yo participé En muchas Muchas elecciones Donde los hechos Que se generaban Eran realmente De sangre Y los veteranos No tenemos que acordar Que por una pared Se generaban Situaciones muy complicadas Por una pintada Así que Esto Tampoco es Pero Nosotros veníamos Había una Que es el mismo Donde tuvimos La situación La semana pasada Que quedó claro Que eran militantes radicales De ser el pueblo Vecinas Que repudiaban El paso del peronismo Pasaron a ser Militantes radicales En campaña electoral Porque la noticia Primero fue La de vecinos Y después Fueron militantes radicales Tal es así Que los que saltaron Como leche hervida Son los radicales Y esto es lo que buscábamos Así que esto Quedó claro Hoy Estábamos caminando Íbamos Pero agredieron A una compañera Y la verdad Que tuvimos que llamar Al SAME Las compañeras Ahora están haciendo La denuncia Hubo que mandarla Al hospital La compañera Sangró Nada que sea No es que va a quedar internada Ni ninguna de esas cosas No está muy claro Si le pegó Un varón A una mujer Ahora que está volviendo Las compañeras Dijeron que era un varón Ahora que está volviendo En cierta conciencia Piensa que fue una mujer Pero no lo tiene todavía Muy claro Está en conmoción Pero ya le hicieron La radiografía Tomografía Todas esas cosas Está todo bien Solo sangró Y bueno Las cosas que tiene que pasar Obviamente que a partir de ahí No nos movimos más No nos íbamos ahí Nos quedamos ahí Se armó lo que se tenía que armar Hasta que levantaron la sombrilla Y se fueron Cuando levantaron la sombrilla Y se fueron Los muchachos de la juventud Empezaron a cantar Se van, se van Y nunca volverán Y es lo que tiene que pasar Y es lo que tiene que pasar Por eso Estas elecciones Son tan importantes No hay ni buen nombre y honor No hay Ninguno Nosotros estamos todos acá Gustavo Pimpi Que no está Porque está con la compañera Todos los nuestros José Álvarez Que es nuestro segundo Octavio adentro Segundo candidato A legislador Acá lo que está en juego Es si nosotros vamos A ordenar La política Y la economía En el mismo ciclo Porque vengo diciendo Desde hace rato Que este experimento En términos económicos Está terminado Yo lo dije hace Por lo menos seis meses Y el jueves Lo dijo La Baña Y tengo que reconocer Que La Baña Tiene un predicamento En la sociedad Y está acompañando Otra lista No porque yo le dé Solvencia técnica Lo conozco Y lo conozco muy bien Pero hay que reconocer Que ocupa un espacio En la sociedad Como economista Y ese espacio Lo hace valer Entonces él habló Y dijo que esto Termina muy mal Que es lo que hizo Mención Vera Cuando hablaba Dijo mire Estemos Entre agosto Y octubre Estemos atentos Porque lo que va a pasar En agosto Que los que eran Ya no son Y los que van a ser En octubre Todavía no llegaron Entonces entre agosto Y octubre Son 60 días Bien difíciles Que es a lo que Se refería a Vera Sobre la situación Que nos va a tocar Transitar Y como se transitan Esos 60 días Con un peronismo Muy unido Con mucha densidad Política Lo que nos pasó Hoy Es porque ellos No querían Que estuviéramos Lugano Porque es territorio Propio Y nosotros No nos fuimos Pero como el peronismo No va a estar en Lugano Y estaba el peronismo En Lugano Y no estaba Muchachos Hasta hoy Perdíamos Lugano Y la calle Era de ellos Y se la habrían creído Y la calle Se la habíamos prestado Y ahora volvimos Claro Como saben Que son los últimos movimientos Están jugando el resto Y nosotros sabíamos Que iban a jugar el resto Y fuimos igual ¿Cuál es el problema? Y fuimos igual Y le cantaban Y después vino la policía Y la policía vino Y entonces los radicales No sabían qué hacer Y los nuestros Sí sabían qué hacer Y entonces empezaron A cantar Policía federal ¿Cómo sigue? No El orgullo nacional Entonces ¡Ah! ¿Viste? 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 Todos cantando Policía federal El orgullo nacional Entonces Nos estaban mirando A nosotros Con cara de malo Como hacen siempre Y se dieron vuelta Y lo empezaron a mirar A los otros Con cara de malo Y yo me acerqué A su comisario Y le dije ¿Sabés qué pasa? Muchacho Cuando volvamos nosotros Vos vas a volver A estar vestido De azul No así que pareces Un chepido Y que nadie sabe Si sos un poli O que sos Porque me los pusieron Como los pibes Del delivery Que llevaban la pizza Le faltan los rollers Nada más Y esto es una estupidez Porque estos son Unos de celebrado En todo Y también En las formas Para nosotros Es muy importante La forma El comisario es un comisario No está para hacer Asamblea con los vecinos Asamblea con los vecinos Está la fuerza política Está el responsable político Yo quiero un comisario Que sepa armar Y desarmar un arma Con una mano Y que sea experto En prudencia Que sea experto En prevención Pero no quiero Un nenito ahí Que se pare frente A una asamblea Y que como no sabe Manejar una asamblea Encima lo mandan Asuntos internos Pero de cuando Los polis Tienen que aprobar Asamblea 1 Y asamblea 2 Pero eso es una estupidez Entonces Como esa es la visión Que tienen Los vestieron ahora De qué color De fucsia ¿Qué color es ese? Fucsia Una cosa Delirante Entonces no se la quieren Ni poner la ropa Porque le da vergüenza Salir a la calle así Porque todo tiene Todo tiene su edad Y estar con el pelo verde También tiene su edad Y estar vestido de fucsia También tiene su edad Y los polis Tienen que estar vestidos de polis Para que nadie se confunda Porque al final No termina sabiendo Si es un poli o quien es Y también dijimos lo mismo Y le digo a los vecinos Que lo hagan Por esto de las formas Que los taxis En esta ciudad Son amarillo y negro Y que los taxis Te cuidan Los taxis te ven No es que es un anónimo El que uno puede andar No es que por esto De la modernidad Vamos a dejar sin trabajo A nuestros taxistas Porque nos creemos modernos Y no sé qué es esta historia Las formas son importantes La policía de azul Y los taxis son amarillo y negro Y dejémonos de joder Con todo este modernismo ridículo Y esto que tiene que ver Con la forma Por eso nosotros venimos A inaugurar una básica Con Chori en la puerta Claro Es políticamente incorrecto Y capaz que sí Pero los Chori son extraordinarios Y entonces filman Los modernos Y dicen No, pero esto es viejo Esto no sirve Y yo digo que sí sirve Porque estamos juntando Al peronismo Y lo que hoy pasó en Lugano Sirve el doble Porque nos quedamos ahí Vino la poli Vino la prefectura Estaban esos giles Y hasta que no Cerraron la sombrilla No nos fuimos Porque es nuestro territorio Estábamos nosotros No estábamos desafiando a nadie Estábamos caminando Ahora no quieren llevar de guapo No, esto es el peronismo Y al peronismo se lo respetan Con sus dirigentes a la cabeza Por eso estábamos ahí Los candidatos a diputados De la capital federal No es que vaya ni haga Vamos que hacemos Así es y será el peronismo Y después se me hizo tarde Nos tuvimos que quedar ahí Ya era la hora de comer Teníamos que venir acá Le fuimos a hacer un homenaje A Perón y Eva A la entrada de Lugano 1 Lugano 2 Le pusimos unas flores Le pusimos una palma ahí Y cantamos la marcha Ahí terminábamos Después de hacer todo un recorrido Bueno, no pudimos hacer Todo el recorrido Yo me siento Con la satisfacción Del deber cumplir ¿Por qué digo que hoy Empieza la ola? Porque a la noche Ya muchos de ustedes Están viendo ahí el tweet Que sacó este chico ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude A la noche en el canal este ¿Cómo es? ¿Eh? Andy Conce Andy Conce Sí Un mesón Ese, bueno Ese Entonces Me invitó al programa Me invitó al programa de él Que parece que va en vivo Pero no va Ya está grabado Y entonces me habían dicho Que se comía ahí Pero yo siempre con esas comidas Así que yo me llevé mi marmita Por la duda Que es la comida que me hace mi mujer Pero Tengo que reconocer Que la comida estuvo bien No hubo el mayor inconveniente Un poco salada Pero tiene su lógica Íbamos todos ciegos Nadie sabía Quién integraba Al menos yo Ellos dicen que todos iban ciegos Yo iba ciegos Por ahí no sé si todos Pero me encontré En la mesa Con la margarita Cuando yo digo margarita ¿Y quién es margarita? Estolvice Uy, esto va a estar Para que la balcó O sea Que hay una mesa De Moreno Y Estolvice Y tres o cuatro más Y la verdad Que a diferencia De lo que pasó hoy Se reflexionó Cada uno Desde su idea Pero se reflexionó Con lo cual En los dos ámbitos Nosotros damos el debate Y en los términos Que ellos quieran El debate Si es en la calle Porque quieren Un debate Con la ley De la calle Le damos un debate Con la ley De la calle Y si quieren Un debate Académico También le damos El debate Académico Que es el que van a ver hoy Entonces yo creo que Este sábado Es un sábado Muy importante Muy importante Para nosotros Porque estamos Iniciando La ola Que va a terminar Con nuestro triunfo Si terminamos Ganando El domingo Nosotros Estamos peronizando La ciudad Si peronizamos La ciudad Después vamos A peronizar La Argentina Después de peronizar La Argentina Vamos a peronizar Iberoamérica Porque los amigos Brasileros Con el desastre Que acaban de hacer Aprobando Una ley De reforma laboral Donde vuelven Al siglo XIX No al XX Al XIX Volvieron Casi que tienen Que volver A la esclavitud Con la ley De relaciones laborales Que acaban De promulgar Con lo cual Está claro Que ahí No pasó Perón y Eva Como no pasó Perón y Eva Que aprueban Esas leyes Ni piensen Lo de acá Que pueden decir Alguna tontería Como esa Porque acá pasó Perón y Eva Y hay un piso Del cual no se baja Como quedó demostrado A lo largo Y lo ancho Del país En el último año y medio Después Peronizamos Iberoamérica Y después Vamos a peronizar El mundo Porque es la primera Vez que tenemos Alguien del otro Lado del Atlántico Que cuando habla El mundo hace silencio Y nosotros lo entendemos Y no es que lo Lo entendemos Porque habla Nuestro idioma Lo entendemos Porque los conceptos Que dicen Son claros Y precisos Para nosotros Son claros Y precisos Para nosotros No solo Porque habla Nuestro idioma Habla con los códigos Y los conceptos Que nosotros Necesitamos Para entender El mundo Y por eso Lo acompañamos Y por eso Rezamos por él Todas las noches Nunca le pasó A esto al peronismo Con lo cual Estamos quizás Cumpliendo El viejo sueño De Eva En su evita capitana En su marcha Cuando hizo el partido Feminista Peronista Cuando dijo Le dijo a las mujeres Y le dijo al pueblo argentino Que el general Perón Estaba haciendo una doctrina Para todos los pueblos Del mundo Y la verdad Que en estos 70 años El peronismo Hizo una doctrina Extraordinaria Pero para el pueblo argentino Y quizás Llegó el momento Y tenemos el desafío De peronizar el mundo Porque ese era El sueño de Evita Y ese era El sueño Del general Perón Y por qué Se puede dar Y porque el Papa También dice Que estamos atravesando La tercera guerra mundial Y en la última Pascua nos pidió Que recemos Para que en la Pascua Que viene Podamos volver A rezar Porque nunca Estuvimos más cerca De la utilización De armamento nuclear Como ahora Y eso es Una realidad Masivamente Los pueblos del mundo Nunca estuvieron más cerca De la utilización De armamento nuclear Y si se utiliza Masivamente Todos sabemos Que esto termina Muy mal Para todos nosotros Y el Papa Rezó En la última Pascua Y le pidió A la humanidad Siga rezando Para que estemos Las próximas Pascuas Y por qué Hay una guerra Y hay una guerra Porque hay pueblos Que se quieren quedar Con el trabajo De otro pueblo No Con el territorio De otro pueblo Que son las guerras Que nosotros Acostumbramos a ver Con el trabajo De otro pueblo Se quieren quedar Con el trabajo De los argentinos Sí Por eso estamos Perdiendo trabajo Claro El problema Es que no tenemos Quien defienda El trabajo argentino Porque tenemos Un oligarca Por eso lo caracterizamos Como oligarca Pero el mundo Está en guerra Y por qué Precisa el peronismo El mundo Porque saben Que están brotando Nuevamente Los modelos nacionales No hay ninguna duda Que se han terminado Los internacionalismos Y están brotando Los modelos nacionales Pero el peronismo Es la única doctrina Que pone en valor Los vectores nacionales En los modelos De desarrollo Pero a su vez Le enseña A los pueblos del mundo Que tienen que amar A su pueblo vecino Y eso solamente Se llama peronismo El mundo Necesita peronismo Si el mundo Necesita peronismo La responsabilidad De los peronistas Porteños Es darle peronismo Al mundo ¿Y cómo empezamos? Ganando las elecciones Del domingo previene Y después de ganar Las elecciones El domingo Peronizamos la ciudad Después la Argentina Después Hispanoamérica Y finalmente Vamos a peronizar El mundo Y cuando terminemos De peronizar el mundo Vamos a mirar Para arriba Y le vamos a decir Compañera Eva Compañero Juan Domingo Tuviste razón Tu doctrina Ahora es universal Porque los días Más felices Fueron Son Y serán Peronistas Para todo el pueblo Del mundo Gracias compañero